Y busca ahora el tercero, Enner, que está habilitado, domina a Enner, está siendo marcado por Vena. El remate se desvió, ¡Gol! ¡Felipao! ¡Gol! ¡Gol! Felipe Caicedo. ¡Gol! ¡De Felipao, de Felipao, de Felipao! Para que Ecuador empiece a liquidar la historia frente a Chile, porque arrancó con todo el segundo tiempo. Y allí estaba Caicedo, para terminar de soplarla, Ecuador 3, Chile 0. No fue a los 15 segundos, fue a los 50, en menos de un minuto, y sacando del medio, Chile tuvo dos grandes obsequios para Ecuador. Dos grandes opciones de gol para el seleccionado local. Esta es la segunda, un pelotazo cruzado increíblemente solo en el Valencia, que la controla mal, que tiene que girar y descargar, porque no pudo acomodar el cuerpo, para este remate desde afuera, y para que Caicedo la empuje. Necesitaremos una repe más, al menos yo, para tratar de ver la posición en la que estaba Caicedo. Para el árbitro argentino, Bigliano, no había posición de adelante, ninguna de sus líneas se lo marcó, por eso Ecuador le gana cómodamente 3 a 0 Chile.